Papá dedo, papá dedo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿qué tal estás? Mamá dedo, mamá dedo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿qué tal estás? Hermano dedo, hermano dedo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿qué tal estás? Hermana dedo, hermana dedo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿qué tal estás? Bebe dedo, bebe dedo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿qué tal estás? Papá dedo, papá dedo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿qué tal estás? Mamá dedo, mamá dedo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿qué tal estás? Hermano dedo, hermano dedo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿qué tal estás? Hermana dedo, hermana dedo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿qué tal estás? Bebe dedo, bebe dedo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿qué tal estás? La lechuza tiene ojos redondos, ojos redondos. La lechuza tiene ojos redondos, la jirafa tiene cuello alargado, cuello alargado, la jirafa tiene cuello alargado. Todos los animales son distintos, cada uno tiene su forma y color. El elefante es muy grande, es muy muy grande, el elefante es muy 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 grande. El ratoncito es tan chiquito, es tan tan chiquito, el ratoncito es tan 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 chiquito. Todos los animales son distintos, cada uno tiene su forma y color. Todos los animales son distintos, cada uno tiene su forma y color. Su forma y color. Mariposita está en la cocina, haciendo chocolate para la madrina. Poti poti, pata de palo, ojo de vidrio y nariz de guacamac. Mariposita está en la cocina, haciendo chocolate para la madrina. Poti poti, pata de palo, ojo de vidrio y nariz de guacamac. Mariposita está en la cocina, haciendo chocolate para la madrina. Poti poti, pata de palo, ojo de vidrio y nariz de guacamac. Mariposita está en la cocina, haciendo chocolate para la madrina. Poti poti, pata de palo, ojo de vidrio y nariz de guacamac. Y en la cocina, haciendo chocolate para la madrina. Paso y no y no y no y no y no y no. Mariposita está en la cocina, y no y no y no y no y no y no. Epo y taitai, epo y tukituki, epo y tukituki, epo y tukituki, epo y taitai, epo y taitai, epo y taitai, epo y taitai, epo y tukituki, 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 epo y t ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Yo tengo un tallarín, un tallarín que se mueve por aquí, que se mueve por allá Todo pegoteado con un poco de aceite, con un poco de sal Y te lo comes tú Un tallarín, un tallarín Yo tengo un tallarín, un tallarín que se mueve por aquí, que se mueve por allá Todo pegoteado con un poco de aceite, con un poco de sal Y te lo comes tú Un tallarín Un tallarín ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!